¿Cómo ha recibido el público del DF tu primera producción independiente? Mira, fue bien inesperado porque lanzamos el 7 de mayo a la venta mi primer EP, titulado tan simple como eso también. Y es bien grato ver cómo la respuesta de la gente fue automática. Las reproducciones que han tenido para aquí o van escuchando, incluso es más de los que tienen videos que tienen en la red tres años. Entonces creo que es una excelente respuesta para un material nuevo de un artista que mucha gente apenas está conociendo. Cuéntanos sobre tu experiencia de tocar en la Plaza de Toros. Eso es nuevo. Es algo grandioso, magnífico. Hay muy pocas palabras que yo tengo en la cabeza como para poder explicar eso. Porque lo más chistoso es que me tocó hacer soundcheck justo cuando la gente estaba entrando. Y yo podía ver cómo se iba llenando poco a poco. Pero cuando me dicen, ya tienes que ir para atrás porque entró Rafita Valderrama a darle bienvenida para presentarme, yo abrí el evento. Cuando me presenta y dice Pantera Romano y paso y veo que no era la misma gente que estaba cuando yo hacía el soundcheck, sino que era el triple de lo que yo había visto, lo que le llaman el monstruo de las mil manos impone más que cualquier otra cosa. y entonces fue cuando dije, Dios mío, creo que esto es más fuerte de lo que yo alguna vez pensé hacer con la música o más lejos de donde yo pensé llegar con la música. Pero también tuve la inteligencia para decir, yo vengo a hacer lo que me encanta hacer y creo que fue lo que me ayudó a desenvolverme perfecto en el escenario. Y hoy en día estoy seguro que es de mis mejores presentaciones. Me gustó mucho a pesar de que la gente, pues bueno, no conocía el proyecto. Bailaron y las veces que les pedí que asaran las bandas, las alzaron con toda la enjuntia al mundo. Entonces fue un resultado extremadamente bueno. Qué bueno. ¿En qué te inspiras para hacer tus canciones? Todas son autodescretivas. Todas hablan de mí. Si escuchan el disco podrán darse cuenta que lo mismo soy muy enamoradizo y lo mismo a veces me da mal en el amor y lo mismo me ha tocado abrir cosas bien padres. Entonces, para quien quiera conocerme un poquito más y no hemos tenido la oportunidad de charlar, creo que escuchando mi música van a poder darse cuenta que todo tiene que ver conmigo. Las canciones, todas tienen que ver conmigo. Primero escribes la letra o sacas la melodía. No, de hecho... Sí, a mí se me ocurre esto. Sobre eso voy escribiendo la melodía, es decir, van juntas. Creo que es una manera muy sencilla para mí de hacerlo, puesto que escribir no es difícil. Quizás lo más difícil para mí es la melodía. O la música en sí, porque no soy tan músico, soy más escritor o compositor, pero creo que compaginándolo a como lo sé hacer, tengo chance de hacer una buena base para que llegue el productor y termine diciendo las canciones como las vistió Mara Lepi. ¿Cuándo sale tu disco a la venta en tiendas? Ok, ya en tiendas. Estamos viendo porque, desgraciadamente, algunas compañías no distribuyen EP, distribuyen LPs, o albums, o disco completo. Entonces, hemos tenido un poco de problemas para poder lograr colocarlo en tiendas o encontrar quién haga la distribución. Pero estamos en eso. El disco físico está a punto de entregárnoslo y hasta todo. Lo único que necesitamos es ponerlo a su canción. ¿Con qué grupo musical o solicito te gustaría grabar un disco? Un disco completo, Dios mío. Es que son muchos. ¿Alguno? Este, uno, el que más rápido se viene a mi cabeza, yo creo que con Sterefónix, en la onda extranjera, ¿no? Y además es rock, entonces me viene bien. Pero si me preguntas de alguien mexicano, yo creo que ahí sería una muy buena opción. Ok. ¿Hay algún género musical que te gustaría incursionar? Híjole, sí. Y me gusta mucho... Yo sé, yo soy muy baladero, muy troguero, ¿no? Para mí la cuestión guitarra-voz es esencial. Y... Híjole, si tuviera chance, sería como a la onda de los boleros, porque reflejan mucho, decidan mucho qué sentir. Entonces creo que me acomodaría bien. ¿Tienes algún clue de fans para que se puedan inscribir? Como tal, no, pero, bueno, más bien creo que ya se están organizando. Entonces, creo que tienen que ponerse en contacto vía Facebook, buscar Pantera Romano, incluso en Google pueden googlearme, Pantera Romano, y salen Twitter, Facebook, Bandpage, todo lo más, Myspace. Entonces ya se estaba organizando, ahí van a aparecer como en los tags de las personas que se van a encargar. Ajá. Pues ahí es que es decisiva. ¿En dónde podemos encontrar información tuya? Google, Facebook, lo que más uso es Facebook. Creo que es lo que más me ha... me ha sido fácil, ¿no? porque está en todos lados, en el celular, en todos lados. Facebook es la manera más sencilla de encontrarme. Ahí incluso pueden encontrar todas las maneras de contactarme, prensa, de todo, directamente en Facebook. Nos gustaría que nos cantaras un registro de alguna canción. Bueno. Ok. Vamos a ver. Hoy escribo en mi diario lo que nunca vi. No me digas jamás lo que nunca tuviste de mí. A diario me pregunto si lo hice por ti. No vale la pena pensar que todo termina aquí. Con solo una vez que te tenga en mis brazos sabrás que te quiero y te llevo a mi lado con solo un suspiro que me lleva hasta el cielo. Te abrazo a mi vida y te beso en los labios. Me meto en tu cuerpo y me salgo de nuevo. Te lleno de vientos por la madrugada y solo mereces decirte te quiero. Tan simple como es hoy. Te abrazo muy bonito. Gracias. ¿Algo que le quieras decir a tus fans? Híjole, sí. Es la manera más cercana que tengo hacia ustedes y solo quiero agradecerles el recibimiento de mi música. Las veces que me presento en lugares no hayo como agradecerles todo el afecto que brindan con los aplausos porque es el alimento de todos de todos los que nos dedicamos a hacer música. No hay manera en realidad de cómo agradecerles. Pero sin embargo les pido que igual compartan la música que la recomienden si les gusta que la traigan en el celular que la descarguen de iTunes que sigan la trayectoria del Pantera que tiene mucho más que dar. Y pues bueno nos vemos ahí muy pronto en la contabilidad. ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? Pues mira ahorita estoy un poquito lastimado en mi rodilla entonces hemos dejado un poquito de largo las presentaciones. Ahorita hay entrevistas como esta por venir en radio por internet en televisión por internet estamos viendo si repetimos Plaza de Todos vienen cosas grandes y lo puedo prometer van a estar bien padres solo no me gustaría como adelantarme mucho porque primero hay que cerarlas entonces paso a paso toda la información seguramente la vamos a estar adentrando por Facebook y bueno ahí los espero. Agregue facebook.com diagonal Pantera Romano ahí los espero. Muchas gracias a ti Pantera Romano. A ti nada. Gracias.